Usted puede mirar, usted se va a secar, se le va a acabar la voz, pero si usted no hace algo diferente este año en su vida, usted se va a secar declarando, proclamando positivismo, positivismo. Eso no existe. Vamos a buscar Proverbios 3, 9 y 10. Dice la Biblia, que honre a Jehová con alguno de tus frutos, con todos tus frutos. Y aquí me surge una pregunta, ¿de dónde debo dar mi primicia? La primicia es algo importante para nuestras vidas. Y ya sabiendo qué es una primicia, tengo el deber de decirte que no es una primicia. Una primicia no es una poción mágica. Y es necesario que usted sepa de que si la primicia no es un juego de azar, no es una poción mágica, entonces tenemos instructivos que hacer para poder disfrutar del fruto de una primicia. Entonces leímos de que honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Todos, no algunos, no es selectivo, no es lo que me conviene, es de todos, dice el Señor. Entonces vuelvo y pregunto, ¿de dónde debo dar mi primicia? De todos los frutos. Dice también, ¿de dónde sacarás esos frutos? De Deuteronomio 26, 1 y 2 dice, Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los frutos? ¿Qué le dio quién? ¿Qué le dio Jehová? Entonces no es que lo que usted tiene, yo me lo gané por mérito propio, no es porque mi esfuerzo, no es porque yo soy la mamá que aclavo para hacer negocios. La Biblia dice que fue Jehová que te dio la tierra y por consecuencia los frutos que te da esta tierra. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu tierra? Todo el lugar o todo donde usted trabaja, si usted es empresario, vende zapatos, hace tortas, trabaja en un lugar X, el lugar donde usted se desarrolla, esa es su tierra. Donde debes llevar tus primicias, dice Deuteronomio 26.2 y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Quién escogió el lugar? ¿Es donde usted quiera? ¿Es donde usted le plazca? Ah, no, pastor, mire, hoy no le traje la primicia porque es que por mi casa había una familia necesitada y yo tomé las primicias y se las di a los que estaban necesitados por allá por mi casa. Esa es mi opinión. Si usted quiere dar una ofrenda a un necesitado en un hospital, a alguien que le pidió, eso es una ofrenda. Pero dice la Biblia que Jehová te dice ¿dónde debes llevar la primicia? En el lugar correcto. Dice que escogiere para hacer habitar allí su nombre. La otra pregunta, ¿a quién debemos darle nuestras primicias? ¿A quién? Dice Deuteronomio 26, 3 y 4. Y te presentarás al sacerdote. ¿A quién? ¿Quién es nuestro sacerdote aquí en esta casa? Que hubiere en aquellos días y le dirás Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Dice Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero miró con desagrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto a mí me dice que a veces tenemos la mentalidad que como es para Dios yo puedo darle lo que sea como sea como esté. Y es que yo me imagino primicia de alimento y usted abre su gabinete ¿Qué hay? Arvejas de la bolsa harina de la bolsa pasta de la bolsa arroz de la bolsa esta harina yo no me la como estos granos ni porque le ponga lo que le ponga en la olla de presión se ablandan. Y esto es lo primero que usted agarra ¿Y qué actitud está teniendo usted allí? Una actitud de Caín. Porque usted agarró lo que le vino a la mano. Usted no fue selectivo. Usted no tuvo cuidado ¿Qué le voy a llevar a Dios? Más sin embargo Abel tomó de lo primero y no solamente que era lo primero sino lo más gordo. Entonces yo tengo bueno la harina pan la dejó para mí porque a mí me gusta la harina pan y la reina arepa la llevo para la iglesia. Pero Abel no tuvo esta actitud. Abel dijo bueno la harina pan la voy a llevar para la iglesia porque es lo primero y me conviene consagrar lo primero me conviene santificar lo primero porque de lo primero vendrán lo segundo vendrán lo tercero vendrán lo cuarto y ya todo esto vendrá bendecido. Entonces nosotros tenemos que ser entendido en los tiempos tenemos que ser sagaces Señor queremos vivir en plenitud hay códigos que seguir se puede mirar usted se va a secar se le va a acabar la voz pero si usted no hace algo diferente este año en su vida usted se va a secar declarando proclamando positivismo positivismo eso no existe hay códigos que seguir hay directrices que 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 aprender entonces si las primicias son santas el resto también lo es entonces si lo primero usted lo santifica que cree que va a pasar con lo que viene entonces podemos decir que todo tiene sentido Jesús dijo si soy fiel en lo poco seré puesto en lo mucho nadie que no sea fiel en lo poco podrá caminar en lo mucho pero si usted no es fiel en lo poco créame que difícilmente Dios lo va a llevar a lo mucho creo que es imposible no va a suceder entonces aprenda a ser fiel en lo poco este es un principio bíblico para vivir aquí en la tierra entonces podemos decir que las primicias son un acto profético del futuro ¿a quién le conviene dar primicia entonces vuelvo y le pregunto si es una promesa que está por venir que está por cumplirse en su vida y aquí tenemos un ejemplo dice en Génesis 14 17 de que en los tiempos de Abraham ni siquiera dice que era Abraham sino Abraham el rey venía a recibir a recibir a Abraham por su victoria luego después que Abraham honra a Melquiseded con los diezmos Dios le da la promesa Dios le dice Abraham tú no vas a ser heredado por tu siervo sino que a ti te nacerá hijo y esto viene luego de que Abraham que todavía era Abraham no le habían cambiado el nombre todavía tuvo la disposición de diezmarle al rey el 10% del botín que él traía y luego de este acto Dios le dice a ti no te va a heredar cualquiera te nacerá hijo entonces a quien le conviene dar primicia quizás hay promesa que usted ni por aquí se imagina que vienen para su vida y esto va a acelerar el tiempo esto va a acelerar la mano de Dios sobre su vida esto va a acelerar la bendición que Dios tiene preparado para usted dice que la primicia rompe con toda sentencia de muerte porque Dios envió a su hijo a su único a su primero a morir por cada uno de nosotros a deshacer toda sentencia de muerte que reposaba sobre nuestras vidas dice la Biblia dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero entonces a raíz de ese primer amor Él envía a su único a su hijo a morir por cada uno de nosotros y esto rompe con toda sentencia de muerte que reposaba sobre nuestras vidas como punto número 3 dice que la primicia es un principio que activa los beneficios en todas las áreas de tu vida en todas dice que en tiempo corazón relaciones finanzas Dios primero su santa madre la pone ahí por ahí bueno señor dame salud dame vida para ayudar a mi santa madre es lo que quiere decir que en tus relaciones no puede haber una relación que te domine más que tu vida con Jesucristo nada puede ocupar el lugar de Dios nadie puede ocupar el lugar de Dios ni tu novio ni tu esposo ni tu hijo las cosas usted puede aplicar también las primicias a las cosas cuando le damos a Dios primero es porque estamos dando nuestras primicias cuando usted recibe algo y lo primero que piensa es en Dios usted lo puede aplicar a todas las cosas dice Mateo 6 33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura la primicia rompe el espíritu frustrado rompe la tristeza rompe la depresión la Biblia la Biblia habla de una mujer que estaba deprimida que estaba triste porque no tenía hijos y no solamente no tenía hijos sino que tenía alguien que se burlaba de ella que se llamaba Penina ¿cuántas ¿cuántas Peninas se han burlado de ti? ¿cuántas Peninas te han echado en cara lo que ellas tienen y tú no? pero la Biblia dice que Ana sintió incomodidad Ana estaba irritada de que Penina cada año le echara en cara a sus hijos y ella no los tenía y fue al lugar correcto fue a la presencia de Dios y ahí dice la Biblia que ella lloraba amargamente pero ella fue específica en lo que le pidió a Dios y le dijo Señor si me concedieras un hijo varón y dice la Biblia que ella lo consagró al Señor y fue quitada de esta mujer toda tristeza toda amargura toda depresión a causa de lo que ella le dio a Dios aún sin tenerlo y quizás hay momentos en nuestra vida que vamos a tener que darle a Dios aún lo que no tenemos creyendo de que Dios traerá la recompensa pero es necesario que tú te canses es necesario que tú te irrites es necesario que tú digas ya basta de esta manera de vivir yo no quiero seguir más así en ti tiene que haber una incomodidad en ti tiene que haber una molestia porque tú tienes que quizás yo le decía Señor Señor yo soy tu hija yo me paro en un espejo yo soy tu hija y por consecuencia yo quiero disfrutar de tus beneficios pero yo tuve que entenderlo y aprenderlo ¿cuántos son hijos? entonces la primicia es un acto que damos para honrar a Dios pero donde el beneficio es nuestro te abrirá te abrirá porque yo estaba cautiva yo no entendía yo decía Dios mío ¿qué es lo que mis ojos no han visto? ¿qué es lo que mis oídos no han oído? que tú tienes preparado para mí pero dice para los que le aman y dice la Biblia que en una oportunidad el Señor le preguntó a Pedro Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? por tercera Pedro ¿me amas? y si yo lo personifico Nori ¿me amas? si Señor te amo Nori ¿me amas? Señor tú sabes que te amo Noris me amas Señor tú conoces todas las cosas tú conoces mi corazón apacienta mi rebaño ocúpate de las cosas de Dios no le digas al Señor te amo y no estás haciendo nada por su obra no pretendamos disfrutar del beneficio de sus primicias cuando no estamos practicando practicando los códigos que Él ha dejado en su palabra el Señor te pregunta hoy ¿me amas? y así como Dios estableció esta palabra en mi vida Dios también la tiene para ti porque hoy es día de liberación hoy es día de que digas Señor ya es el tiempo ya no quiero seguir así Señor quiero mi casa Señor quiero mi finanza Señor quiero vivir en la plenitud de lo que Tú me has prometido no quiero pedir más prestado no quiero vivir por créditos no quiero deberle medio a nadie y eso es un diseño que Dios tiene para tu vida este es un diseño que Dios ha creado para los que le aman para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia para los que han santificado lo primero creyendo que vendrá lo segundo creyendo que vendrá lo tercero porque Tú tienes la decisión es tuya la determinación es tuya la constancia es tuya la constancia la second definición la constancia es tuya la constancia es tuya tuya